Para mí es un orgullo, tanto tiempo que uno tiene dedicándole a esto y uno se considera que está entre los mejores peleadores de Venezuela y que lo hayan tomado a uno para participar en este evento. Mi rutina de entrenamiento es trabajar los caballos, enseñarlos a recolear, que tengan fuerza para uno poder dominar a los otros colegadores en los recoleos. Ser colegador para mí es lo máximo. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima, lo que tengo hoy se lo debo a Toledo. Y a mis padres, que fueron los que me apoyaron para salir adelante. Siempre pasa por mi mente, cuando uno va a salir en un turno, es dar lo mejor y hacer que el caballo look y dé lo mejor que uno pueda. La competencia se ve bastante reñida y fuerte. Están los mejores 40 colegadores de Venezuela. Y bueno, la aspiración mía es dejar todo en el terreno y quedar campeón. ¡Gracias!